pero no 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 el 2 y acabamos de terminar no 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 de esa parte no 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 tienen duda de la plataforma este no hay este intercambiando información sensible no 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 este que le estaba comentando a david de que yo no me había fijado pero en la plataforma está el curso el avance y esta otra sección donde está como unas páginas del libro así el manual si eso lo vamos a utilizar para practicar ahora lo vamos a ver vamos a ver que hay que hay solo que sí un poquito tarda la carga de la plataforma es eso sí eso sí se tarda bastante es de tener una gran paciencia solo estaba informando de Reina, que es una compañera del otro grupo creo que no ahora me parece discusión también me parece ese no estaba ya vamos a ver, ya me va a cargar y ya voy a ver yo me parece el curso, progreso discusión y manual de participante ahorita reviso y que tal está ahí el clima en sus lugares de vivienda amaneció lloviendo no no solo que bien oscuro ajá, aquí si me dio primo pero está haciendo un calor a veces cuesta que se quite no se va a quitar creo ahorita voy a revisar aquí vamos a mirujiar ahí a ver que encontramos yo lo que le decía Sócrates no sé si los demás si lo hicieron de que creo que si no me recuerdo hay una que es de los números y al principio también creo que pide que hay que subir un audio con diciendo la de sedario y en este otro con los números ese no lo hice yo lo manda a un enlace para que se meta ahí y ahí grabe y de ahí lo suba a la plataforma pero si es importante hacerlo quizás para que completar el 100% revise el progreso a ver qué tal si usted ve que en su progreso no le afecta en nada no lo único que recuerde que ese tipo de actividades son las que nos ayudan a nosotros a mejorar por decir así a practicar sí yo entré a ese sitio web y solo a grabarme no me tiraba el enlace que supuestamente tiene que tirar ah en serio ese perro con el de letrear los nombres no sé si lo dice ya o dije no afectaba igual no lo dice no lo dice porque pide letrear 10 nombres aquí está también ajá y en la parte de discusión dice number practice dice y manda links y así ¿verdad? por ejemplo aquí está interesante este ah ya mandó mandó alguien este su grabación qué bonito está ese bacaro uno de ustedes ha hecho lo ha hecho quiero ver ajá está bonito háganlo háganlo en forma de práctica pues está bonito quizás lo vamos a hacer ahora ahora vamos a practicar por lo menos en ese en el manual hay bastantes ok vamos a practicar ok ok you see for example here ok we have nicknames nicknames quién sabe quién sabe qué es nicknames son apodos ¿verdad? o no apodos sino que son como como se llama por ejemplo acá a los antonios les decimos chepe toño toño no chepe no chepe le dicen a los jose a los jose a los jose a los jose ajá esas son nicknames por lo general se llaman jose antonio chepe toño ok entonces este en en english ok we have antoni tony right christopher chris joshua josh michael mike matthew matt for girls elizabeth beth jennifer jen catherine katie or katie or kathy nicole nikki susan sue you see ok for example one of the questions says who are some famous people with these names ajá conocen personas famosas con esos nombres yes right michael jackson michael jackson ajá excellent katie perry katie perry excellent tony montana quien scarface no no la conozco who else quien más no la conozco jennifer erniston jennifer erniston ajá chris charco chris jack chico chico chris jerry con ah yes excelente what about este nicole kickman de la viejita Nicki Minaj Nicki Minaj Nicki Minaj excellent Perry Katy Perry yes yes right let's see what about guys what names are popular in our country ¿qué nombres son populares en nuestro país? Wichito Wichito Mauricio Carlos ok Carlos 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 ¿verdad? no hay otro decir ¿qué otros nombres son bien let's see popular like common right comunes Antonio Antonio right José Samuel María María Ana Ana bien común Sofía también ahora Lías y Sofía bastantes niñas se llaman Sofía María Nicole Nicole yes Nicole Juan José y eso José también ok si se llama alguien así no se preocupe ok yo me llamo Ana y muy medio mundo se llama Ana a ver que no problema ok let's see we have some here do you remember guys the possessive adjectives do you remember yes right Steven y René el Brian por eso el compañero se llama Bryant yo tuve un jefe que se llamaba Bryant así Bryant con T Kevin Bryant se llama que molestan a Bryant ok los adjectives possessive adjectives son my your his hair our dirt se acuerdan verdad son repasos eso ya lo vimos dice what's your name my name is Jennifer what's his name his name is Michael what's her name her name is Nicole a ver Socrates could you read what's your name my name is Jennifer what's his name his name is Michael what's her name her name is Nicole Douglas what's what's your name I am Sarah Connor Connor is that is A R A H yes the right how do you spell your last name D O N N O R no it's it's C O N N E R excellent mire Douglas en otro lado anda mire se adelantó pero me llega eso thank you pensé que esa conversación que estaba revisando también la plataforma no esa ajá ok no se preocupe ahora lo que vamos a hacer es este ejercicio por example my name is my name is Ana his name is Socrates her name is Maritza eso es lo que quiero que haga ok se dice en su nombre y el de alguien más en el caso de ustedes la mayoría son hombres eso es más fácil pero vamos a utilizar his solo Maritza nos honra con su presencia ok vamos a empezar let's see Carlito Patres your name is someone else name my name is Carlos his name is David ok ajá ahora entonces tiene que seguir ¿quién va a seguir? David David excellent vamos David my name is David her name is Maritza excellent continue my name is Socrates his name is Alejandro her name is Ana excellent Alejandro my name is hola que pasa hola se le trabó creo yo continuemos Maritza my name is Maritza his name is Carlos her name is Betty muy bien my name is Carlos your name is Maritza muy bien continuemos escribieron en el grupo permítanme solo le contesto quiero averiguar si en el caso que ustedes pidan permiso si se puede poner asistencia o como es esa duda tenía ok solo le contesté a a Gabriel ok continue guys my name is René his name is Ana her name is no perdón perdón me equivoqué sería my name is René his name is Sócrates her name is Maritza excellent pero Sócrates ya participó verdad creo entonces vamos a ver vamos a seguir con David ya también verdad si es Bryant my name is Brian her name is um Hula her name is Ana excellent her name is Ana Alejandro my name is Alejandro my name is Brian my name is Maritza excellent Alex welcome to class thank you usted ya se había conectado antes no porque no sé que tenía la plataforma tenía problemas de verdad y a ver no le encontraba la solución hasta ahorita que me acaba de mandar un enlace así que bienvenido ok gracias estamos en la clase número seis ya vamos bien adelantaditos lo que puede hacer eh Alex es ver los videos no sé si los ha visto en youtube si ya me manda ya me mandaron los enlaces perfecto entonces puede ver las clases a través de los videos y puede ir incluso haciendo los ejercicios que yo les pongo a ellos los puede tratar de hacer yo sé que cuesta pues la vida laboral ya lo absorbe a uno pero inténtenlo ok ahora estamos viendo los los objective los possessive objective y son my your hair his y cuando hablamos sobre los nombres por ejemplo estábamos diciendo nuestro nombre ok I am or my my name is Anna for example his name is Alex eso estamos haciendo ok ok usando los poses ok guys another thing can you spell your last name pueden ustedes deletrear su apellido si usted me dice for example hey what's your name Anna Díaz ok could you spell your last name yes of course it's D-I-A-Z you see yes yes ok 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 René could you spell your last name of course my last name is C-H-I-C-A-S excellent Carlito Patres could you spell your last your last name Carlito tiene muteado el micrófono ok my name is Carlos Vaz yes excellent thank you Alejandro Rosales could you spell your last name hi my name is Rosales R A R O S A S L A S yes wait R O S A L E S thank you let's see Bryant my name is L O P E Z excellent let's see Alex Leiva my name is A L E X L E I B A excellent thank you let's see Alexander my name my name Sergio my name is my name is M-A-B-E-S ok my name my name is my name is excellent Maritza R-A-N-O-S R-A-N-O-S R-A-M-O-S excellent thank you Carlitos Montes hello my last name is N-O-N-O-N-T-E-S T-E-S excellent Israel my name is Israel Rodale R-O-S-A-L-E-S excellent thank you guys yo creo que todos estamos bueno estaba conectado dos veces Alejandro ay Sócrates soy antes solo usted hoy ya lo olvidé no mentiras está pasando Sócrates my name is Sócrates Elias and my last name is L-A otra vez I L I A S excellent I L I A S me trago ahí con las muchas vocales I A I A muchas vocales juntas ajá eso pasa bueno Alejandro Rosales está en dos en dos Israel y Alejandro Rosales el mismo ¿verdad? ¿cómo? tengo dudas son diferentes ay padre yo por eso Alejandro entonces Rosales falta y yo creo ya lo dije ah usted también Israel también ¿verdad? ¿qué es? santo Dios yo creí que era la misma persona yo dije quizás porque tenía mala señal se conecta a otro perdón 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 ahora siento ok guys now let's work in something ok pero ahora ya no vamos a hacer los breakout rooms porque si no nos vamos ok but let's no ya dijo Bryant ya ya dijo Bryant ok now let's do something ok let's work in a short presentation van a trabajar en una pequeña presentación ¿y de qué van a hablar? ese es el tema ok ahora eso es lo va a ser tema libre ¿por qué? ok lo que yo quiero nada más es que utilicen la estructura que hemos estudiado there to be hemos utilizado los additives los possessive additives ¿sí? hemos estudiado numbers how to spell last name todo eso pueden hacerlo ok aquí estoy a sus órdenes el chat ahí está abierto igual aquí voy está para saber cómo se dice algo quiero ver tienen dijo bear to be possessive additives todo lo que hemos visto ok for example hey guys let me tell you about me puede ser hablar de usted ok my name is Anna I like to go to the beach I like to play soccer on weekends I go to the church yes ok ok eso es lo que quiero les voy a dar 10 minutos ok ok Gracias. 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 Teacher, help me, how do you say, in English, vivo cerca? I live near to, or next to, dependiendo. Okay, thank you. Yo ya tengo una corta. Okay, corta, una línea, no, no tampoco. No, 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 no es una línea, pero son como una y media. Vaya, dice, hi guys, my name is Sócrates Elias. I have 34 years old. Sometimes things, what is my favorite place? And my favorite place is a beach with a big octopus cocktail. Excellent. ¿Algo que corregir? ¿Quieres que le sea honesto? Sí. Me lo vuelve a leer. Es que mire, le voy a ser honesta, fíjense que Ivania no se ve, Ivania escribió el grupo. Entonces, tengo que estar pendiente de todo. Y mire, fue un momento así donde le escuché, le escuché, pero no le escuché del coctel. Eso no. Entonces, mire, honestamente, solo le contesto a Ivania para no, no, no. Ok, ok, no hay problema, no hay problema. Ahí le dije, ya que vean nuestra clase, si no quiere ver, ¿verdad? Ok, ahora sí. No, 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 Maritza, desde lo que pueda, pues. A ver, Sócrates. Otra vez. ¿Cómo se dice otra vez en inglés? Again. 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 Hi, guys. My name is Sócrates Elias. I have 34 years old. Sometimes things. What is my favorite place? And my favorite place is a beach with a big octopus cocktail. Octopus cocktail. Yes, it can be. Ok, ok. El, el, este, el, el pulpo es duro, pero es bueno. O sea, si usted no, no, no piensa que está comiendo eso, es bueno. Ah, es que tiene como, depende del tiempo de cocción. Ajá, es durito. Por lo menos una vez yo lo probé, lo sentí durito. Es como los camarones, si los cocinan muy poco quedan como aguados. Y si lo cocinan mucho quedan como... Tayudos, ¿cómo se dice en inglés? Ahí está. Tayudation. Tayudation, ajá. Queda Tayudation. ¿Cómo es ese Tayudo en inglés? Tayudation. Ajá. O sea, tiene que tener el, ¿cómo es ese? Ah, la carne de caballo también. Cuando la venden uno no se da cuenta. Bueno, eh. Yo creo que a veces, no puedo decir cosas, pero a veces yo, yo cierta comida la siento bien barata. Y de repente se va viendo un montón de carne, baby. Y se pone uno a pensar, ¿verdad? Bueno. En México se da bastante eso de los tacos de a cinco y diez pesos. He visto en videos. Ajá. Y dicen que es de carne de dudosa procedencia. Incluso, no sé si ustedes han visto ciertos, ciertas comidas que este, que la carne, o sea, dicen que es de res, pero en verdad no sabe a carne de res y uno no sabe a qué sabe, pero saben buenas. Ya saben, ¿verdad? Lo que estoy hablando. ¿Verdad? No, no me entendieron. De las que nos dio ayer, de las que nos invitó ayer fue. Ah, cabal, cabal. De las que le mandé ayer, virtual. ¿Verdad? Ajá. ¿Verdad? ¿Verdad? No. Y bloqueado el video. Y demandado. No. Buenísimo. Jajaja. Jajaja. Ok, chicos. Thank you, Sócrates. Excellent. ¿Alguien más? Yo. Todos quieren participar. Vamos a ver. Listo. Bye. Vamos. Empecemos. A ver, Carlitos. Y después, Alex. Leiva. Carlos Batre. Sí, Carlitos Batre. Porque ahí lo vi que. Ajá. Ah. My name is Carlos Batre. I am fine. My favorite color is black. And my favorite food is pricey. And my work area is Garbentine. I am 32 years old. Oh, no. I am not Mexican. I am Salvadorian. Excellent. Thank you, Carlitos. You are 32 years old, Carlitos. You are 32 years old, Carlitos. 32? 32? 32? Uh-huh. Yes. They are young, guys. I have 33. Thank you. Alex Leiva. No sé si lo he hecho muy bien, pero he escrito ahí algunas frases. I'll try. Let's try. Thank you. My name is Alex. I am in my first angry class. I'm working on each. Excellent. Thank you, Alex. Nos honra con su presencia. Mire que yo he preguntado un montón por usted. De las siete personas que no se han conectado nunca, imagino que por eso les hablaron, ¿verdad? Que no se han conectado. Y había otra que no tenía también el, ¿cómo se llama? El calendario de las clases. Nunca me he detido, pero hasta hoy, bueno, ya sé. Y voy a comenzar a trabajar en ello. Pero mire que aquí tiene un mal compañero, que menos mal que no me acuerdo quién fue, pero me... Ay, yo veo a Yuri y me dijo, yo le voy a decirme. Y mire si le había dicho, qué mala mía. Y le dije, si le dije porque... Ah, pero ya salió. René, sabía que él era. Mire, yo no sabía, yo no sabía porque no me acordaba. Pero hasta le mandé, hasta ahorita le mandé el ID y estuve pendiente de él y le estuve escribiendo. ¿Verdad, Leiva? Sí, es cierto. Presión necesitaba. Así quería este, la fuerza. Imagínese, a los ocho días aparecen. No, no. Así era en la escuela, quizás. A los diez días, en abril aparecía después de las vacaciones de Semana Santa. No, no. Oh, thank you. And you can help me. Malo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Carlitos? Permítanme. ¿Qué pasó? No. It's nice to meet you with you, ¿verdad? But it's a pleasure. No, en ese caso es conocerte, ¿ok? It's a pleasure también. Cualquiera de esas cosas puede utilizar. Esa es glad, me comí la donde dice I am GLD. I am glad. Ok, excelente. Ajá, René. ¿De castigo usted es el siguiente? Ok. Mal amigo. No, viera que yo lo veo, teacher, me dijo, yo no estoy ni nada, el pobre hombre, ni el link de mí. A todos nos mandaron todo, está agregado en el grupo, no creo que me haya visto el link. Se me había caído el wifi. Ahí va saliendo el peine, ya ves que ahí poco a poco va soltando. Iba a decir algo, pero no, hombre, no tenía señal de ti, no, hombre, ya vamos como en el décimo día. No había pagado facturas. Ahí está. Hasta hoy pagó, no, mentira. Cabal. Cabal, Carlito. Ajá, René. Hello, my name is René Alonso and my last name is C-H-E C-H-I-C-A-S I am 27 years old. My mother is Liliana. She is a beautiful I am playing guitar. This This is my guitar favorite O al inverso sería This is my favorite guitar. Y también lo de su mamá She is a beautiful dijo usted. Entonces si usted le agrega She is a beautiful tiene que decir woman She is a beautiful woman. Ella es una mujer linda o bella. Okay, she is a beautiful woman. I am playing ¿Cómo se dice guitar? Guitar ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo quiere decir? Quiere decir que usted toca guitarra I play guitar o the guitar I play the guitar. This is my favorite guitar My guitar is two years old that that I have it. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue lo último? Perdón. My No sé si lo escribí correcto. My guitar is two years old that I have it. Ahí lo entendí. Entonces lo que puede poner es I have I have played my guitar for two years. Ahí sí. Yo he tocado mi guitarra I have played que ese sería el Present Perfect. He tocado mi guitarra por dos años. Ok. Ok. Thank you. Excellent. Douglas. Hello, friends. My name is Douglas. I am 28 years old. My favorite is playing football. My house is near the soccer party. The soccer. Ok. Excellent. Solamente que quiero ver ¿Cuál fue la primer frase? Escríbanme si no a mí mi free time. My free time es mi pasatiempo. In my free time I puede poner in my free time en tiempo libre I y ahí pone lo que hace. ¿Verdad? In my free time I play soccer for example. Thank you. David. Hey. My name is David. I work in Heinzbrandt since since I have been working porque todavía trabaja ahí. ¿Verdad? Ah, ok. Presente continuo. Ajá. O puede decir I have been working I have been working since y ahí dice desde voy a empezar. Ok. My name is David. I have been working being working. Ese es el participio de V. Ok. I have been working in Heinzbrandt since 2006. I like my work because I learn something new every day. Also I love near only that. I live near. I live near. Excellent. Thank you. Maritza? I am Maritza. My long favorite is and fish. I am intelligent. really like writing. I really like. I really like. Excellent. Maritza. Thank you. Let's see Bryant. Hi. My name is Bryant. I am 21 year I am 12 and I like to play soccer. My master living is Salvador and I like to push up. Excellent. Thank you. Alejandro Rosales. Hello. My name is Alejandro Rosales. I'm 24 years. I like to play soccer. like to play soccer. I like to play soccer. Alexander? Hi. My name is Alexander. I'm from Salvador. I live in what's up? My favorite soccer. soccer. My favorite sport. 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 Excellent. Thank you. Carlos Montes. Hello guys. My name is Carlo. I am from Salvador. I live in San Lopico. I like English and the case. My phone number is 7 A 4 5 6 9. It's a pleasure be with you glad. glad. Cualquiera de los dos sería it's a pleasure be with you o lo de glad se la mandé porque la había escrito mal o I am glad. Cualquiera de los dos puede decir y la otra es I live I live I live I live y la otra era living no el primero que dijo I like in San Pico I live in San Juan Pico I live I live excellent thank you and the last one Israel Rosales ahorita 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 medio medio pero ahí vamos ok thank you my name is Israel I live in Lourdes Colón I am from El Salvador I am smart no sé si sería bueno ir I am smart y listo si yes este y escribir unas oraciones este wise is er nai er nai is nahu this pencil is blue that here is my sister y where are the case the case are in the box ok será where is the case porque es uno where is where is where where is porque es singular ok bueno thank you excellent ok guys I have another activity for you hasta donde logremos llegar verdad tengo unas scrumble sentences las logran ver vamos a empezar hasta donde logren porque si son bastantes entonces les voy a poner por lo menos hasta acá hasta donde se logra ver qué es lo que vamos a hacer vamos a ordenar las oraciones ok son verbo to be perdón 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 le quité perdón no puedo hacer las dos cosas a la vez ok ahí lo tiene ok 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 Gracias. Gracias. ¿Qué significa Playground? ¿Qué significa Playground? ¿Qué creen que es Playground, guys? Así, viéndolo en la lógica. ¿Qué cree, Sócrates? Vamos a ver. Pensemos en una cancha. Ajá. Ah. Gracias. You're welcome. Ya le pregunté ahorita al equipo del seguimiento para ver qué nos dice que si tienen permiso. Quiero preguntar. Pichero. Ah, pues no, aunque pidan permiso tienen una asistencia. Ok. Perdón. Creo que estoy viéndolo a esa asistencia también. Perdón, díame. Fíjese que Rosa Flores dijo que ella no se iba a conectar por problemas, dijo. No sé si va a seguir. Eso me comentó ayer. Ah, Emma, ¿verdad? Ajá. Ah, vaya. Ella no se va a conectar. Ya van varias clases que no se conectan. Lástima. Gracias, David. Ok. Debería aprovechar a pasar lista en lo que estamos haciendo tarea. Lo que pasa es que les quito la... Ok, ok. Por eso, por eso no lo hago. Lo que voy a hacer es que quizás se los voy a... Don't move. ¿Cómo? Don't move. No lo mueva. Perdón. Perdón. Perdón, perdón. Hágalo grande. Hágalo zoom, please. O lo muevo. Te la mueva, dice. No, hágalo zoom, porque ya no veo. Ay, perdón. Por favor, te voy. Ahí sí. Gracias. Gracias. quiero ver si no puedo pasar asistencia tengo duda con varias pero la nueve yo le he puesto what is it time o está al revés cuál es la cuatro dice nueve what is it time or what is time it cómo se pregunta qué hora es what time is it no 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 hasta la 10 está bien si no logran terminar hasta la 13 perfecto ahí está bien ok 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 ¡Suscríbete al canal! Lo vamos a hacer todos juntos, ¿ok? Yo les voy diciendo number one y si no la tienen así, corrigen, ¿ok? Let's see. Number one, Carlitos Batres. I am a tall boy. I am a tall boy. Excellent. Si no la tiene así, ¿ok? I am a tall boy. Recuerde, primero subject, después verb y después complement, ¿ok? I sería mi subject, am sería verb, and a tall boy sería mi complement. Let's see. Alex Leiva, number two. She isn't in London. Sería. No. She is in London. Sí. No. Ah. Number three, Sócrates. We are good friends. We are good friends. Excellent. Number four, Maritza. Está conmuteada, ¿ok? You are a person intelligent. Ok. Number four, le dije, ¿verdad? Yes. ¿Otra vez? You are a person intelligent. No, la cuatro, Maritza. Wow. ¿Qué? Esa no la tengo. Otra pregunta. Hagámosla. No, hagámosla, Maritza. Vamos a ver. ¿Cuál es el subject, Maritza? Mírala. He. He. ¿Cuál es el verbo? He had. He isn't. Isn't es el verbo. He is. He isn't. At home today. He isn't at home today. ¿Y cuál tiene, Maritza, para ver? Ayúdeme con otro. La tres, la seis, la diez, la nueve. ¿Cuál es la seis? You are a person intelligent. Ok. ¿Verdad que es pregunta, Maritza? Sí. ¿Y cuándo es pregunta, qué pasa? Primero va el verbo. Entonces sería, are you an intelligent person? Are you an intelligent person? Thank you, Maritza. Let's see David, number five. They are not in the playground. They are not in the playground. Excellent. Douglas, number seven. Let's see if he's at the bus station. Is he about the station? Is he at the bus station? Muy bien. Excellent. Let's see. René, number eight. How old are you? How old are you? Excellent. Alejandro Rosales, number nine. What is time? What is time? What time is it? What time is it? What time is it? Okay. Excellent. And the last one for Carlos Montes. Number ten. I am two years old. I am 13 years old. Excellent, guys. I am 13 years old. Excellent. Okay. Solo el que le pase lista se puede ir. Okay. Permítanme. Ahorita. Ahorita. Está perdiendo el Barça. Está perdiendo el Barça. Alejandro Alberto. Presente. Blanca Lilian. No, right. Brian Isaac. Thank you. Brian Antonio. No. Carlos Enrique Montes. Yes. Carlos Ernesto. Yes. Christian Alfonso. No. Daniel Ernesto. No. David Antonio. Yes. Douglas. Yes. Gabriel. No. No vino. Israel. Yes. Jacqueline Ivania. No pudo. Luis Ernesto. Tampoco. Maritza. Yes. René. Yes. Ricardo Humberto. No. En Rosa. Emma. Tampoco. Sergio. Alexandre. Yes. Sócrates. Yes. En Yuri. Yes. Okay. Excellent, guys. Thank you. Yes. Thank you, guys. Bye-bye. See you tomorrow. Don't forget it. Bye-bye. Bye-bye. Mañana el último día de la semana de clases. Por eso vino Alex. Bye-bye. Bye-bye. Take care. No voy a hacer que me batallen. No, tiene que venir. Bye-bye. 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 Bye-bye.